Hola, buenas. Mi nombre es Ginés Aro, fundador de Movimiento IDUN. Movimiento IDUN es un emprendimiento social cuyo objetivo es ayudar a construir empresas y carreras profesionales con impacto y por el bien común. Profesionalmente tengo un especial interés en cómo aprovechar la capacidad de la tecnología y los medios sociales para incrementar el impacto social y notoriedad de proyectos y profesionales. Lo que voy a hacer en este vídeo es compartir contigo mi experiencia, compartir contigo algunos de mis referentes y algunas de las claves que he aprendido en el camino. Sinceramente espero que lo que vamos a ver te sirve para encontrar tus propios referentes, que estas buenas actuaciones te inspiren, como me sucede a mí, en tu quehacer profesional. En el vídeo anterior hemos visto cómo el poder del online en la práctica permite a profesionales 1. Desarrollar y mantener conexiones. 2. Oportunidades para aprender y compartir. 3. Aprender y estar al día. 4. Permite ser conocido y encontrado. Y por último, permite incluso encontrar trabajo. En este vídeo me gustaría compartir contigo ejemplos de buen uso de los medios sociales en proyectos y empresas. Durante el MOOC estamos viendo cómo las comunidades online y cómo la afinidad sustituye la proximidad territorial como factor clave de conformación. Las personas construimos nuestras redes virtuales o físicas sobre la base de nuestros intereses, valores, afinidades y proyectos. En virtud de a quién estemos conectados, ya sea de forma puntual o duradera, podemos tener oportunidades únicas. En base a este principio y acongiéndose al poder del boca o oído, Paco Polo fundó Actuable. Hoy en día, Change.org. Plataforma de peticiones bajo el lema ¿Qué quieres cambiar? Change ofrece las herramientas necesarias a cualquier persona u organización para encontrar el apoyo de la gente que cree lo que ellos creen. La gente que apoya su labor, añadiendo presión a los responsables que tienen el poder efectivo de hacer un cambio. El impacto que han conseguido es enorme. Te invito a que de hacer su web a conocerlo. En este MOOC hemos visto que cada persona pertenecemos a múltiples identidades y redes. Realidad que se ha visto potenciada por los medios sociales. Manejar con éxito este capital social al que todos tenemos acceso, por ejemplo, puede ser la clave para el éxito de nuestra iniciativa. Si os fijáis en esta imagen, es una instantánea de mi capital social en un dado sólo en la red social LinkedIn. Impresionante, ¿verdad? Dicen que el fundador de LinkedIn le inspiró la teoría de los seis grados de separación para crear su red social. Ya sabes que esta teoría lo que plantea es la hipótesis de que cualquier persona en la Tierra está conectada a cualquier otra persona del planeta a través de una cadena de conocidos que no tiene más de cinco intermediarios. Nuestra función en este sentido es saber cuál es nuestro capital social. Por ejemplo, yo estuve un par de años intentando comprender en este gráfico de mi capital social que me facilitó LinkedIn quienes componían esos cuatro círculos de conexiones representados con colores diferentes. Entender eso fue probablemente la causa del éxito de uno de mis proyectos. Te cuento. Por el año 2007 yo vivía en mitad de la Amazonía, cerca de una de las zonas más biodiversas del planeta, el Yasuní. En un momento dado surge una propuesta política en el país, una propuesta muy importante, que o bien puede salvar o puede terminar definitivamente con esa región. Y no sólo con la naturaleza, sino también con la vida de los pueblos indígenas que viven en ella, algunos de los cuales todavía permanecen sin contactar. Un día, en un viejo 21-1, me encontré una serie de fotos de esa región que eran increíbles. Con el apoyo de los líderes locales decidimos salir a buscar a la gente que le importaba, como a nosotros, las propuestas locales, la protección de la naturaleza y la defensa de los derechos humanos. Desde, podría decir, la mitad de la nada, gracias a un ordenador viejo, a unas fotografías estupendas y a una conexión de internet débil, creamos la campaña Yasuní Gringo. Y gracias a la autorización de los medios sociales, que por el año 2008 eran muy recientes, y a entender nuestro capital social, no sólo conseguimos más de 15.000 seguidores en Facebook. Y tienes que tener en cuenta que en esa época 15.000 era una cifra muy respetable, sobre todo para un tema tan nicho, sino también conseguimos involucrar a más de 300 organizaciones en 6 países. Además, logramos involucrar a personalidades como Jane Goodall, la famosa primatóloga. Y esta persona llegó incluso a decir que el esfuerzo colaborativo de Movimiento Idun debería ser elogiado y apoyado por todo aquel que considere el planeta su hogar. Y de verdad te digo, accedimos a ella sin conocerla. Y de verdad, estaba solo a cinco conexiones de nosotros. La clave siempre está en identificar y sobre todo convencer a la persona puente, aquella persona que te abrirá la siguiente puerta. Esa es la clave. Saber usar el capital relacional es fundamental. Si no, que se lo digan Alfonso Sánchez y Alberto López. El culebra y el cabeza de la producción, el mundo es nuestro. Primero habían realizado un corto que cuenta con más de 8,5 millones de visualizaciones en YouTube. Después quisieron hacer una película. Y esta película se hizo posible gracias al éxito del uso del crowdfunding que utilizaron para su financiación. Organizaron una campaña denominada Apadrino a un Tieso, para animar a sus simpatizantes a participar aportando pequeñas cantidades de dinero. Lo demás es historia. Hay muchas maneras de aumentar nuestro capital social profesional. Una es participando de redes o networks sociales profesionales. La demanda es tan creciente que incluso importantes medios como The Guardian estarán promoviendo productos en este sentido. Aquí tenéis otro proyecto en el que yo participé. La creación de networks profesionales dentro de la estrategia de este periódico de lo digital, lo primero. Mi network estaba centrado en emprendedores sociales, pero había en el círculo más de otros 20 networks de otros tantos sectores. Facebook no solo te puede hacer perder el tiempo, sino que también puedes ganar dinero. Y esto lo ironiza Rocío Espartero, fundadora de Mami Chic. Mami Chic es una tienda que vende collares de diseño que a la vez actúan como mordedores para bebés. Rocío fue muy inteligente. Utilizó Facebook para que las mamás que habían probado un prototipo escribiesen a otras. Gracias a este boca oído de sus fans, conectaron con ellas y contactaron con ellas de algún hospital. Y junto con ellos diseñaron piezas nuevas para sus productos. Facebook les ha ayudado a crecer exponencialmente. A día de hoy, el 99% de sus ventas provienen a través de la tienda de Facebook. Otra estrategia es la que siguieron los fundadores de Pompei Zapatos, que han conseguido un gran éxito de ventas gracias al boca a boca de las redes sociales. Pompei prefirió invertir en el producto y dejar que los usuarios hicieran el trabajo de comunicación. Y la verdad es que les ha funcionado. Comenzaron las ventas en mayo de 2014. Y a día de hoy cuentan con más de 22.000 seguidores en Instagram, 10.700 en Facebook. Y además han vendido unos 15.000 pares de zapatas. Pero por otro lado, Hackers decidió hacer algo completamente diferente. En Hackers, las gafas se centraron en una potente campaña de marketing, con inversión en anuncios en Facebook y con la utilización de la influencia de celebrities como Pablo Echevarría o Jorge Lorenzo. Si bien al principio no tuvieron mucho presupuesto. Cuando fundaron Hackers, el primer presupuesto fue de 300 euros. Y con eso compraron 27 gafas. En marzo de 2013 fue cuando se dieron cuenta de que no tenían más dinero para publicitarse. Y adquirieron un cupón de 50 dólares para Facebook. Todo el mundo le decía que era un método que no funcionaría. Pero pese a las recomendaciones que recibían, han llegado a gastarse hasta 10.000 euros diarios en este medio. Y con esto han conseguido llegar al tipo de clientes que necesitan para su publicidad. El desembolso de la herramienta ha sido tal que han conseguido una cita con el equipo de Max Zuckerberg en su sede de California. No contentos con los 15 millones facturados en 2014, al año siguiente han lanzado una campaña de crowdfunding en Kickstarter. En ella, por las primeras 100 gafas, pedían solo un euro. En menos de 24 horas habían logrado 50.000 euros, la mitad de su objetivo. Y terminaron, un mes después, con una recaudación de 189.850.000 euros y 9.086 colaboradores. Generar demanda con los tweets para un negocio familiar y tradicional creado en 1916 es más que posible. Vamos a ver el ejemplo de Orange 3. Hace unos 5 años decidieron buscar un cambio de modelo de negocio. Este modelo de negocio tradicional básicamente era vender a un mayorista distribuidor por muy poco precio su producto. Empezaron a diseñar una estrategia de venta online basada en comunicar por redes sociales y en posicionamiento. Pero la verdad es que les resultaba muy poco eficiente. AdWords y SEM eran carísimos y no obtenían resultados. Casi se da se cuenta fueron creciendo por Twitter y empezaron a generar conocimiento de su marca. Al final se han convertido en la empresa de naranjas con mayor número de seguidores en Twitter. Atamizando a la audiencia han descubierto que con el tiempo más del 60% de sus compradores eran tuiteros. Para ellos los tweets les sirven como link o captador de público para llevarlo a su web. Y esto es todo en este vídeo. Ahora me gustaría que fueras al foro y compartieras con todos nosotros tus ejemplos de profesionales inspiradores o aquellas buenas prácticas que creas que nos pueden aportar. Yo la verdad tengo muchas ganas de conocerlas. Por supuesto, si tienes alguna duda o sugerencia puedes comentarlo en el foro. O me puedes escribir directamente a través de un email. Juntos seguimos aprendiendo. 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 Gracias por ver el video.